No sé por qué me engañas si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño por no saber decirte adiós No sé por qué me aferro si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo como también mi corazón Y hasta parece que lo hice todo en vano Si hasta la sombra de tu amor que me persigue a dónde voy Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Porque si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Y por si no recuerdas tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Porque si no recuerdas te diré Que aún te necesito Oh 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 Porque si puso el mundo entero Entre tus manos Me haces nada a mi interior Te vas y pierdo la razón Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego y fuimos agua Y por si no recuerdas Tus abrazos serán míos Porque si no recuerdas Te llené cada vacío Porque si no recuerdas Te diré Que aún te necesito Ooooooooh Música 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 Gracias por ver el video